Bueno, para tener una visión más amplia de este tema, se encuentra con nosotros la doctora Elena Álvarez Buya, coordinadora general de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad e investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Gracias. Y también participa en esta mesa el doctor Reinaldo Ariel Álvarez, quien es secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. La SibioGem. También muchas gracias, doctor, por estar aquí. Al contrario, muchas gracias. Específicamente, ¿qué es lo que finalmente se da a conocer y se publica? Bueno, el día 6 lo que se publicó fueron modificaciones al reglamento de la ley que nos van a permitir comenzar experimentaciones con maíces genéticamente modificados, que es algo que no se hacía desde 1998. De tal manera que mucha de la incertidumbre que se tiene sobre los posibles efectos de estos organismos, no solo al medio ambiente, sino también en términos de su productividad, de su utilidad para el campo mexicano, puedan ser puestos y sometidos a una verdadera evaluación. ¿Cómo podría explicar, ya sea usted o la doctora, qué significa modificar genéticamente los alimentos? ¿Qué significa? Que para la gente que no es experta, ¿en qué consiste? Bueno, voy a tratar de ser breve. Seguramente la doctora me podrá ayudar si algo no queda muy claro. Pero fundamentalmente es, a través de técnicas modernas que existen actualmente, poder tomar un gen de un X organismo, modificarlo en el laboratorio e introducirlo a un nuevo organismo, que puede ser una planta, para obtener una nueva característica. A ver, en el caso del maíz, ponga un ejemplo exactamente de dónde se toma ese gen. ¿Y qué le pasa al grano? Por ejemplo, algunos de los que más se utilizan, se toma un gen de una bacteria que normalmente produce un insecticida natural. Se toma el gen de la bacteria, se modifica en el laboratorio, se inserta en el maíz, y ahora el maíz es capaz de producir su propio bioinsecticida que lo defiende contra el ataque de algunos insectos, específicamente. Bien. Doctora, ¿qué consecuencias tiene para la salud? Y si usted está o no de acuerdo. Bueno, como cualquier tecnología, puede ser buena o mala, dependiendo del contexto. En el caso del maíz transgénico, para el caso de México, que es centro de origen y diversidad, las consecuencias pueden ser devastadoras. Ya se ha demostrado recientemente que, a largo plazo, los transgénicos actuales sí pueden tener efectos nocivos a la salud. En términos ecológicos, no son ambientables con el medio ambiente. Es una tecnología no sustentable. No aumenta los rendimientos. Todos estos datos se pueden consultar y cotejar en investigaciones científicas. Pero en México, y esto es lo más grave del contexto de aplicación de esta tecnología a un país como México, a diferencia de Argentina y todos los demás que se citaban en el documental introductorio, es el centro de origen. Aquí se recrean y existen la mayor parte de las variedades de la riqueza genética. Cualquier crisis agrícola futura dependería de usar esta diversidad y esta diversidad podría haberse afectado por contaminación, que ya ha sido demostrada, aún con las medidas actuales. Entonces, estas medidas tendrían que hacerse más y no menos restrictivas. Y la experimentación a campo abierto, que es lo que está permitiendo esta modificación al reglamento, lo único que va a hacer es aumentar los riesgos. Y uno de los riesgos más importantes es la posible llegada de sustancias tóxicas a nuestra mesa, porque ya en Estados Unidos se experimenta con muchas líneas que expresan una gran cantidad de sustancias industriales que no deben de comerse y que por los estudios científicos que hemos hecho se ha demostrado que va a ser imposible evitar que contaminen los maíces mexicanos. ¿Pero por qué decía usted que en países como Argentina no existen esos riegos y en México sí? Porque en México se poliniza de manera abierta el maíz. Entonces, los genes de una variedad transgénica, incluyendo una de estas que puede ser tóxica para la alimentación, puede llegar a los acervos que se usan para producir alimentos. Más del 80% del maíz mexicano... Denos un ejemplo exacto. ¿Cómo podría perjudicar, vamos a decir, a un niño? Sí, uno de estos maíces probado experimentalmente que produce un anticoagulante, se escapa por error. Este gen entonces se difunde en el intercambio de semillas que hacen los agricultores y se difunde a través del polen y eventualmente llega unos acervos que se usan para producir tortillas o cereales y llega a la mesa de un niño sin que se haya podido prevenir. ¿Hay poco control en México? ¿Es lo que se señala también? No, no solamente en México. En el mundo así se ha demostrado ya que es imposible controlar el escape de los transgenes. En Estados Unidos, más del 50% de los acervos que no deberían tener transgenes los tienen y han llegado ahí sin control. El Liberty Link, que es un desarrollo en arroz que no debería de consumirse, llegó a las fronteras de Japón pero como ahí hay un escrutinio estricto y no permiten la entrada de ningún transgénico por ser el arroz su cereal básico, pues lo pudieron detectar. ¿Cuál sería su punto de vista en relación a esto? Yo creo que en buena medida la doctora tiene razón en tener esos temores sobre los maíces que producen productos farmacéuticos. En este mismo modificaciones al reglamento sale un artículo en el que dice explícitamente que México no va a permitir ni la siembra ni el uso comercial de ningún maíz que le elimine las características que lo puedan hacer la posibilidad de usarlo como alimento en nuestro país. Quiere decir que México no permite ninguna clase de maíz que no pueda ser consumido. Quiere decir que quedan fuera de nuestra frontera legalmente todos los desarrollos tecnológicos e inclusive la investigación que pueda alterar esas cualidades en el maíz. Por otra parte, claro, tendríamos y tenemos que ser estrictos en la vigilancia de nuestra frontera, por supuesto. Y en ese sentido el gobierno federal está trabajando está creando redes nacionales de monitoreo los laboratorios, la infraestructura pero hay también una tendencia a nivel internacional que las propias compañías están tratando de implementar no solo en Estados Unidos es esto y esa preocupación de la doctora se comparte en muchos lugares en donde la idea es no utilizar los granos básicos para producir este tipo de compuestos. Entonces creo que si bien ahorita se está experimentando es un hecho lo que nos dice la doctora creo que falta a ver cuál va a ser la respuesta general de los productores en términos de utilizar los productos de alimentación básico básica para la producción de productos farmacéuticos. Bien doctora, ¿cómo se podría dar seguimiento a todo este proceso cuidando lo que usted señala? Sí, el problema es que los transgénicos aún los agrícolas no solamente los que producen tóxicos sí tienen efectos detrimentales al ambiente sobre todo en el contexto mexicano por ser centro de origen y también a la salud a largo plazo los experimentos demuestran que lejos de lo que se había asegurado sí pueden tener efectos nocivos a la salud y también económicos porque esos transgenes están patentados y porque es imposible controlar el flujo génico y la contaminación los productores podrían ser demandados entonces lo que yo creo es una solución realmente de frontera de punta con investigación nacional con un desarrollo tecnológico autónomo precautorio, sustentable y de primera como el que se aplica en el trigo en el trigo no se ha permitido la comercialización ningún transgénico es el cereal básico del primer mundo y ellos con todo el conocimiento que tienen han decidido un desarrollo distinto ese es el desarrollo que se debería de impulsar en México con una inversión seria a la investigación nacional y no adoptar una tecnología que ya va de salida es obsoleta ha probado tener muchos problemas e implicado muchos riesgos que son indiscutibles para el caso de un centro de origen y por eso la única medida de bioseguridad real para proteger el maíz es la moratoria y esto es lo que se ha implementado en todo el mundo para los diferentes... ¿Qué significa eso de la moratoria? La moratoria es impedir la siembra a campo abierto bajo ningún régimen aún el que se está ahora liberando con esta modificación del reglamento en un país que es centro de origen sobre todo de un cereal tan importante como el maíz Bueno, por cuestiones de tiempo tenemos unos segunditos díganos los tres puntos fundamentales que debieran cuidar ¿quiénes serían las autoridades? Sí, yo creo que en el caso del maíz en el caso del maíz en México no hay ningún argumento para autorizar la siembra a campo abierto bajo ningún régimen de maíces transgénicos Entonces, si no autorizar la siembra a campo abierto ¿cuáles serían las dos más? Hacer investigación de punta para desarrollar una biotecnología adecuada a las condiciones de México y promover la conservación de los criollos que no se va a poder hacer si se designan unas áreas permitidas y otras no porque todo el territorio es centro de origen universitario Bien, y finalmente, doctor ¿hay posibilidades de lo que menciona las autoridades ¿tienen la posibilidad de llevar a cabo lo que dice la doctora? Bueno, realmente yo creo que en algunos puntos no estamos de acuerdo y creemos que precisamente falta información y es lo que se pretende permitiendo la experimentación Por otro lado el gobierno federal con una responsabilidad de alimentar a la población también considera cuál es el riesgo de dejar fuera una tecnología en uno de los principales productos que tenemos cuál es el riesgo de volver a quedar rezagados en el uso de la tecnología para un problema que México tiene que resolver no somos autosuficientes en la producción de maíz importamos alrededor de 10 millones de toneladas anualmente de maíz de Estados Unidos está es cuestionable si nos van a vender o no este maíz porque Estados Unidos lo quiere usar para la producción de biocombustibles ¿qué vamos a hacer? tenemos que resolver el problema y la pregunta es que esta tecnología merece ser probada merece generar los datos para que nosotros los mexicanos con nuestra propia información que recabemos tomemos la mejor decisión bueno, ustedes están en permanente contacto tenemos 15 segundos y ustedes están en permanente contacto por ejemplo con investigadores y estudios sí, pero no aumentan el rendimiento no, no estamos hablando de aumentar el rendimiento de ser autosuficientes en bajar costos y hay otros sí, hay otras opciones hay otras opciones tecnológicas sin riesgo y hay otras características que sí aumentan el rendimiento tolerancia, sequía, etc. están en contacto pues sí bien yo agradezco mucho a la doctora Elena Álvarez Builla investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM en Genética gracias doctora gracias y al doctor Ariel Álvarez secretario técnico de la SibioGem también muy bien muchas gracias